Estaba tirado de mi cama todavía, yo me levanté a las 2, no me pude seguir durmiendo y empecé a ver calidoscopio y justo cuando empecé a ver Pino me dice, che, ¿qué puedo ver? y yo le dije, mirá, estoy viendo esta dice que flayera, porque tiene una estructura como particular porque todos los episodios lo recibe de manera aleatoria o sea, nadie ve la misma secuencia de episodios excepto el final Exactamente y eso construye diferentes relatos en mi caso, considero que fue el peor relato posible Bien, ¿por qué episodio empezaste? Por el del pasado Bien, bueno, vamos a poner en contexto Dale Son 2, 4, 6, 8 episodios Sí, es una miniserie Una miniserie de 8 episodios que están ordenados por capítulos de colores que ubican Témporo espacialmente en cada momento de este suceso que es un robo Eso no vamos a decir Sí, es un robo Bueno, a mí me ubicó primero el capítulo verde que es 7 años antes del robo del robo Claro, bien, buenísimo Para mí ¿A vos te ubicó en cuál? En el primer, en el 25 años antes del robo En el violeta, 24 años antes del robo Una verga Muy lejos, digamos Bueno, ¿yo por qué quiero hablar de esto? Dale, eso me interesa saber Porque, bueno, buscando esto de que vos me tiras No, se lo puedes ver en distintos órdenes Netflix te va tirando de acuerdo a tu perfil ¿Cuál es el orden que lo tenés que ver? Y en ese que te tira el orden Bueno, pongo Google Che, orden para ver calidoscopio, bla Y entré en una página y me dice ¿Cómo ver calidoscopio en el orden del arco iris? Ajá Y te tira ahí rojo, naranja, amarillo Y obviamente todo el esquema Oh, qué bien eso hubiera hecho Después te tira ¿Cómo verlo? Como si fuese una película de Tarantino Ajá, sí Ahí vos podés como ¿Qué sería ver una película como de Tarantino? Vos que estás más ahí No, simplemente es por Pulp Fiction Porque está Pulp Fiction está rota temporalmente Vos vas, o sea En el medio hay un personaje que muere Y después sigue Es como que no tiene una lógica No tiene una narrativa temporal Tiene otra lógica Tiene otra Una playera, digamos Bueno, pero igual acá es bastante Sí, es bastante Porque empieza cinco días antes Después siete años antes Seis semanas antes Tres semanas antes Veinticuatro antes Seis meses después El día Y la mañana después Ese es el orden, digamos De según Tarantino Después, ¿cómo ver Si fuese una clásica de detectives? Ajá ¿Cómo te imaginas, Guay? ¿Todo bien ordenadito temporalmente? No No, no, no Porque para mí El conflicto Que está en el En el episodio del pasado No puede ir al principio Es que Bueno, es que El pasado más pasado El pasado más pasado Es revelador Entonces yo haría Yo haría Yo haría Una Siete años antes del crimen Haría Una semana antes Y después de ahí Me iría al pasado Sino un episodio más Del robo Y después me iría al pasado ¿Cómo es el orden? Tengo una pregunta No he visto Caleidoscopio Pero como estructura De Detectivesca ¿No tendría que ser El hecho primero Después el pasado En orden cronológico Y al final el post? Hay un capítulo De la detective Solamente Entonces Empieza El de tres semanas antes Siete años antes O sea como que Hace un ida y vuelta La detective El El de siete años antes Que está cuando Uno está todavía preso Planificando el atraco Veinticuatro años antes Que ese es El que El revelador El revelador Según Mauro La mañana después En el medio Así como Ahí La mañana después Seis semanas antes Cinco días antes El día del atraco Y seis meses Así dice esto Que es Como orden detectiva Te ha flayado La posibilidad de De armar la historia De armar la historia De acorde a distintos Momentos No me gusta mucho El hecho de Tener siempre Primeros capítulos O sea Me daba esa sensación Como que había Muchos primeros capítulos Entonces Esa Uh Que paja Está presentando Un personaje de nuevo Uh Que paja Y eso No No me No me generó tanto A mí me ha pasado Que Para la historia del atraco ¿Viste? Juntar a la banda Es como un momento Muy importante Y me pasó después De que la banda Ya estaba juntada Planeándolo Ah ¿Lo viste después a ese? Sí Entonces Me pareció No entendí una verga El plan O sea Yo del pasado He pasado A después No A la organización del atraco Claro No Re duro Entendé No no Es una verga O sea Pero Y yo dije No esto es una verga Ahí hice mi descargo En Instagram Y después Continué viendo Porque la historia te atrapa Pero la pasé mal Porque renegué De la estructura Bien A mí me gustó Que la estructura Sea volátil Me gustó eso Que está muy atento A los tiempos Como yendo y viniendo Me parece que está bueno Por lo menos El orden que me tocó a mí Me gustó ¿Y esto es recomendación De la semana? Yo lo recomendaría Sí Me parece que es una buena Serie para ver Así Trancu Tampoco le pongan Mucha expectativa Yo la vi de una tirada Vos también la viste Ese sábado El sábado Y hoy Y domingo Porque ayer trabajé Pero sí Como Bien Para ver Vi creo que 4 o 5 capítulos Y hoy vi los 3 que me faltaban Sábado